No voy a marcharme No voy a alejarme Sin antes decir Te lloro Que sufro al mirarte Tan cerca a mis manos Sin poderte asistir Quéreme Porque ya creo que eres verde Porque ya logré ponerte En mi alma tu más grande alza Ay, pero quieren ver Solo basta una sonrisa Y para ser de tres pecados Con el cielo, la luna y el mar Lo que soñé Con tener Una reina Que más gara En mis adentro Ya no tengo que buscarla Porque en sí todo lo encuentro Ya no más Dime que sí Solo basta una sonrisa Y para ser de tres regalos Con el cielo, la luna y el mar con el cielo, la luna y el mar con el cielo, la luna y el mar con el cielo probas a una sonrisa para hacerte tres regalos con el cielo, la luna y el mar con el cielo, la luna y el mar con el cielo, la luna y el mar